¿Qué es lo hacemos sin saber qué tipo de restricciones hay en cada red social? Por ello, el contenido se puede sancionar, o al menos el algoritmo de la red social le quita visibilidad al post. Entonces, nos pasamos publicando productos o contenidos que están prohibidos en las redes sociales. Puntualmente, ¿qué está prohibido o restringido en las redes sociales? Por ejemplo, publicaciones como drogas, alcohol, tabaco. Está prohibido el anuncio de sustancias ilegales, drogas, así como de productos relacionados. Las redes que son estrictamente rígidas con estas normas son Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube, por poner un ejemplo. También está prohibido lo que es la lotería online. En todo el universo de Internet no se permiten anuncios que promocionen o faciliten apuestas, juegos de azar o loterías. También productos farmacéuticos y suplementos. No se debe promocionar la venta de medicamentos con receta, ni anunciar productos que contengan esteroides, hormonas de crecimiento humana y demás sustancias consideradas poco seguras. Tampoco de ninguna manera se puede publicar armas de fuego. Las armas de fuego están prohibidas en todas las redes sociales. Este tipo de productos incitan a la violencia y atentas hacia la vida de todos los seres vivos. También está restringido lo que son productos para adultos. No está permitido anunciar la venta de estos productos para adultos como juguetes, videos, espectáculos en directos o productos destinados a potenciar el rendimiento sexual. Tampoco está totalmente restringido los contenidos violentos, aunque a veces se logren ver, pero en cierto tiempo el algoritmo elimina este video o este contenido. Imágenes o videos que promuevan la violencia serán prohibidas en las principales redes como Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, etc. También está prohibido lo que es el contenido que incite al odio. En cuanto a esta norma, Facebook asegura que sabe la diferencia entre las amenazas y el humor. Sin embargo, no permitirá que ningún individuo ni grupo de personas ataquen a nadie por su raza, grupo étnico, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad o enfermedad. También está prohibido lo que es el spam. Todas las personas o todas las plataformas digitales se toman muy en serio la seguridad de los usuarios. Hay personas que quizás no tengan intención de publicar algo indebido y por esto estos usuarios pueden estar acusados de spam. Pasa mucho con las marcas que se ponen en contacto con sus usuarios con fines comerciales sin su consentimiento. También, como último punto, aquí capturé que también están prohibidos los contenidos que promuevan los trastornos alimenticios. Actualmente las redes principales están regulando las publicaciones que inciten a la venta de productos para adelgazar o engordar, etc. Poniendo en riesgo la salud. Ok, ya sabiendo y teniendo en cuenta un poco estas restricciones, podemos irnos a un ámbito un poco más laboral o empresarial. En el que nos pongamos tal vez en los zapatos de una empresa, en qué políticas tienen que tener para que no manchen su imagen. Publicar una información ofensiva, difamatoria, simplemente el hecho de emitir una palabra o comentario equivocado puede traer graves consecuencias para la reputación e imagen corporativa de una organización. Internet es un espacio que tiene una larga memoria. Los motores de búsqueda se encargan de indexar día a día la información publicada en la web y borrar por completo la huella de una publicación indeseada en un asunto bastante complejo. ¿Qué significa establecer una política de manejo de redes sociales? Ok, una política de redes sociales se refiere a la creación y divulgación entre todos los empleados de la organización de una normativa con los lineamientos básicos para el manejo y la operación de diferentes medios sociales en los que se está presente en la compañía y en los que se está presente los colaboradores a nombre de la empresa. Ok, como todo, esta política tiene un objetivo que sería el establecimiento de una política de uso de redes sociales busca que los empleados manejen con el criterio adecuado o sentido común y que sus publicaciones a título personal o corporativo no comprometan a la empresa en situaciones problemáticas innecesarias. ¿Qué debe incluirse? Que es algo muy importante. ¿Qué debe incluirse en una política de redes sociales? Ok, la política de redes sociales debe ser clara y contundente. No debería dejar vacíos o generar dudas en los empleados para evitar malentendidos posteriores. Se le debe explicar a la plantilla que la política se crea con el fin de mantener la tranquilidad e imagen de una compañía para que los contenidos publicados estén completamente alineados con la misión y visión de la empresa. Ok, la idea de esto es utilizar las redes sociales como un medio de comunicación para lograr una interacción sincera con los clientes y usuarios sin que la empresa se vea involucrada en conflictos o problemas y que la imagen empresarial o corporativa se vea afectada. Ok, para esto hay unos puntos muy claves, puntualmente son ocho y que debe incluir una política de redes sociales para alguna empresa. Por ejemplo, aquí tenemos los ocho en la diapositiva. El primero es el sentido común. Usar el sentido común a la hora de publicar información o responder comentarios. Actúe como una conversación de su vida cotidiana en la empresa. No use palabras ofensivas. No responda a insultos. Piense que está representando a la empresa y que sus errores, aparte de afectar la compañía, le van a traer consecuencias directas a usted. O sea, hay que tener el discernimiento para no, como dicen vulgarmente, no meter la fata con alguna publicación que pueda traer consecuencias y nos puedan despedir. Ok, como punto dos, tenemos una línea editorial. Tiene que dejar claro el tipo de temas sobre los cuales se puede publicar y los que no. Si su empresa es de automóviles, evite publicar sobre temas que no tengan relación. Defina claramente los límites y enfoques de la información contenida en las publicaciones. Esto le generará credibilidad y la audiencia lo reconocerá por los temas afines a lo que ofrece su compañía. Ok, el tercero es separar los perfiles. Separe siempre sus opiniones personales de las empresas. Cuando lo haga a título propio, especifiquele a la audiencia su relación con la empresa y evite comentarios negativos o inadecuados acerca de la organización. Si tiene alguna queja, comuníquela personalmente al encargado, etc. Siempre en las empresas hay información que es, por ejemplo, muy reservada y esto evidentemente no se puede divulgar o publicar. Entonces, esto es prácticamente un delito. Hay demasiada información sensible que hace parte de las estrategias corporativas que no le interesa a la audiencia y que podría afectar el desempeño de la compañía si fuera revelada. También hay derechos de autor. No se puede adjudicar como propio el contenido que ha sido realizado por terceros. Tarde o temprano se sabrá que no era propio y eso afectará su imagen. También dos valores. Como punto seis, la honestidad, la transferencia, el respeto y la confianza deben primar en el uso de las redes sociales. No le minta a su audiencia acerca de los productos, servicios o lanzamientos. No los irrespete, no genere falsas expectativas, nunca responda a insultos y evite entrar en discusiones. Ok, también hay que saber en el punto siete, se habla del manejo de crisis. Esto es como establecer un procedimiento para solucionar problemas o situaciones inesperadas en el manejo de las redes sociales. Hay que definir a quién se le puede consultar o qué se debe hacer para que un problema crezca muy rápido. Y también, el punto ocho, que es el último, un tema de sanciones. Hay que especificar las sanciones a las que se le dará lugar por el incumplimiento de esta política. Ok, ya teniendo esto, vamos a hablar más que todo sobre los riesgos y los dejo con mi compañero Hernán. Bueno, voy a hablar de los riesgos de la información brindada en redes sociales. Uno de los litos y renécticos que más ha crecido en los últimos años es el robo de información. Más que todo, plagiarle a un usuario y hacerse pasar por esa persona o empresa. La mayoría del robo de esta información se da porque la víctima es amigo del delincuente y le confía datos importantes y personales de su vida, permitiéndole extraer información que considera importante para sus actos. El problema aquí también sería que la mayoría de gente usa fechas de cumpleaños, nombre de mascotas o información fácil para sus contraseñas. Y aparte de ser contraseñas fáciles, estarán a la vista de cualquier persona. Y aún no sabiendo el tema, pueden fácilmente entrar a las cuentas y hacer el robo de información. Otra forma en la que estas personas obtienen información de sus víctimas es con la información que el usuario deja como público. Es decir, cualquier persona, sea o no amigo, pueden acceder a ella y tomarlo. Esto se puede prevenir simplemente haciendo una configuración adecuada de la red social para que el perfil no sea tan público y poder seleccionar las personas que pueden ver el perfil. También es importante dar a conocer que cuando se comparte información en una red social, ya sea Facebook, Instagram, Twitter o hasta el mismo WhatsApp, la información ya es de dominio público. En otras palabras, perdemos el control de nuestras fotos o publicaciones. Por eso debemos pensar qué compartimos en nuestros perfiles. También otro punto a tomar en cuenta son los menores de edad. Y aunque algunas redes tienen restricciones para los menores de edad, no tienen tanta seguridad a la hora de demostrar que el usuario realmente es mayor de edad. Y es fácil de falsificar dicha información. Solo es cambiar la fecha de nacimiento y ya. Algunos de los riesgos que pueden sufrir, los menores son los siguientes. El ciberbullying o acoso. El grooming, que es enviar imágenes sexuales. El sexting, que es chatear igualmente de forma sexual. Y el sextorción, que sería, usted envía una imagen y ya la otra persona lo extorsiona, compartir dicha imagen con demás personas y demás. Bueno, ahora continuaría mi compañera. Ok, bueno, yo les voy a hablar acerca de los cinco riesgos de seguridad para los negocios en las redes sociales. El primero es el error humano. Como ya mis compañeros lo han comentado anteriormente, el error humano es uno de los más comunes. Por ejemplo, ¿qué sucede? Se aplica enlaces que son desconocidos, que no son de puentes confiables. Y algunas veces esos enlaces, lo que son, son fraudulentos. Entonces, por medio de esos enlaces se puede hacer alguna estafa, se puede haber robo de información de la empresa. Incluso esto también aplica para nosotros en nuestras redes sociales ya personales. Algunas veces se hacen posteos erróneos porque no se tiene como el cuidado adecuado a la hora de manejar las redes sociales del negocio o de la empresa. El segundo es no poner atención a nuestras redes sociales. Esto más que todo se refiere a que, por ejemplo, no revisamos cuáles posteos se han hecho, algún comentario, todo esto, porque si logran entrar a la red, pueden hacer comentarios no deseados, algún posteo tampoco deseado. Entonces, eso puede hacer que se pierdan seguidores. Entonces, siempre es bueno estar monitoreando las redes sociales para ver que no se esté infectando algún virus malicioso o algún hacker. La tercera es aplicaciones y ataques maliciosos. Siempre que navegamos por internet nos vamos a exponer a virus maliciosos de todo tipo. Entonces, tenemos que estar siempre alerta porque esto pone en riesgo nuestra información. En caso de las redes sociales, esto se liga mucho con el error humano, porque aceptamos enlaces, como lo mencioné anteriormente, algunas veces imágenes, mensajes desconocidos, ingresamos y navegamos en páginas que son no confiables y todo esto puede traer el ataque de algunos virus maliciosos y dañar la imagen de la empresa. La cuarta es el fraude de suplantación de identidad. Este es muy común también y es también común en redes sociales y actualmente se ha escuchado todavía mucho más porque engañan a los usuarios para que brinden información personal. Entonces, piden contraseñas, cuentas bancarias. Ahora lo hacen mucho por medio de venta de artículos. Entonces, para la venta de un artículo, le empiezan a pedir que el número de cédula, que la cuenta y por medio de todo eso van suplantando la identidad y robando ese robo de la identidad y hacen el ataque. Entonces, por medio de esto hay que tener mucho cuidado. Y por último, la configuración de la privacidad y la protección en redes sociales es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha escuchado de empresas que no emplean la protección necesaria y eso pone en riesgo su reputación. Entonces, da acceso más fácilmente a los hackers para que usen la marca, puedan ingresar y hacer publicaciones fraudulentas a los seguidores, hacerles estafas y todo eso va a dañar su imagen. Ahora, en la siguiente diapositiva, les voy a hablar de los 10 consejos de seguridad en redes sociales. Esto ya aplica igual a nivel empresarial o a nivel personal. Como siempre estamos expuestos a virus maliciosos, a los hackers, debemos combatir estos riesgos. Es muy importante tener sentido común y ser muy preventivos. Entonces, algunos de los 10 consejos que se destacan, porque en realidad hay muchos. El primero es tener contraseñas seguras. Es muy común, siempre escuchemos que crear una contraseña segura, de hecho, cuando se crea una contraseña en alguna aplicación, siempre se va como detallando si es baja, si es media, si ya es una contraseña robusta. Pero es uno de los más importantes. No utilizar fechas de aniversarios, como mencionó mi compañero anteriormente, de nacimientos, no poner nombres, todo esto y tener al menos ocho caracteres que combinen mayúsculas, minúsculas, números, todo eso va a hacer que podamos conseguir una contraseña robusta y por ende más segura. La siguiente sería no guardar contraseñas en el navegador. Se recomienda no guardarlas porque si de alguna forma acceden, hackean el ordenador, van a tener acceso a las contraseñas. Entonces, además de que tienen acceso a toda nuestra información, ya nuestras contraseñas que han sido guardadas. Entonces, preferiblemente, se aconseja no guardarlas, siempre memorizarlas para no tener que estarlas guardando en nuestro navegador. desconfiar de sitios que no nos muestren una confiabilidad. Por ejemplo, lo que hablaba anteriormente de los enlaces, si son sitios desconocidos que vienen de fuentes extrañas que nos causen una inseguridad, es mejor no acceder porque esto puede aumentar el riesgo de que sea fraudulento, de que se instale a algún virus y pueda haber un rodo de información. En el cuarto, en caso de que comparta el ordenador, siempre utilizar sesiones privadas, no compartirlas. Y siempre que vayamos a cerrar la sesión, es importante que nos asesoremos de que la sesión esté cerrada para evitar que ingresen de manera más fácil. Igual en nuestras redes sociales. si se está compartiendo el ordenador y se ingresó a alguna de las redes, ya sea Facebook, Instagram, siempre cerrar las sesiones para que no sea de mayor facilidad ingresar. Siempre es muy importante la siguiente que es leer antes de autorizar. Generalmente tenemos como la costumbre en la mayoría de los casos de solo le damos aceptar, aceptar, siguiente, y no leer bien los términos que se nos que se nos dan antes de que instalemos una aplicación o así. Entonces, por ejemplo, Facebook como Instagram o alguna otra red social se le solicita, por ejemplo, en su móvil permisos antes de realizar una acción. Entonces, siempre es importante leer las políticas o los permisos que nos brindan la sexta, configurar la privacidad. Siempre es muy importante configurar privacidad en nuestras redes sociales. Es rápido, es sencillo y además eso nos va a mostrar una mayor seguridad. Esto se hace ingresando a la configuración y ahí vemos qué publicaciones tenemos públicas, por ejemplo, quién puede ver nuestros amigos, nuestra ubicación, si estamos en línea, todo esto porque si todo está público, ya eso es todavía más acceso a personas desconocidas. Ya solo el hecho de publicar algo en alguna red social hace que sea un contenido público. Entonces, es preferible que todo lo estemos monitoreando y configurando para que sea más privado. Aquí igual no aceptar personas que son desconocidas. En la séptima, siempre pensar y luego publicar. Es importante que todo lo que publiquemos tengamos en cuenta de que esto va a ser público en algún momento y de libre acceso. Entonces, siempre es muy importante saber qué estamos publicando de la manera que lo estamos haciendo. También por las sanciones y los riesgos que mencionaba mi compañero, contenidos violentos, sexuales, también por medio, si se hace el de la empresa, el malos comentarios, todo eso puede ocasionar demandas, pérdida de seguidores. La octava es cuidar la localización. Esto es porque cuando publicamos fotos o estados con nuestras ubicaciones, alertamos, por ejemplo, que no nos encontramos en ese momento, dónde nos encontramos. Por ejemplo, se habla de ya robos, si estamos en tal lugar y la ubicación es real, alertamos que no estamos en casa, en dónde estamos y de la manera en que más fácil puedan hacer un delito. El noveno es igual, cuidado con los enlaces. Entonces, por medio de redes sociales circulan muchos enlaces que ocultan virus maliciosos. Ya se han escuchado que algunas veces por el messenger envían enlaces y se envía así como un tipo spam y todo eso lo que hace es enviar virus para tener robo de nuestra información en redes. Entonces, es mejor que cuando haya duda no abrirlo. El último y el no menos importante que ya se ha mencionado anteriormente es el sentido común. El sentido común siempre nos va a ayudar a estar alerta a desconfiar lo mayor posible en redes sociales y a no dejarse llevar fácilmente con los ataques. Todos estos consejos son muy útiles, son muy fáciles de practicar y para que los tomemos en cuenta cada vez que utilicemos las redes sociales. Actualmente es muy común que la mayoría de personas tengan redes sociales desde niños hasta adolescentes. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta, que se lo comenten a sus amigos, familiares, a sus hijos, a sus hermanos, para que entre todos podamos cuidarnos de todos estos ataques. Posteriormente, voy a leer alguna noticia publicada por Monumental y es que el OIJ en febrero aumentó, alertó del aumento de estafas a través de compra y venta en artículos de redes sociales. Solo de enero a febrero se registraron 147 denuncias. Entonces, la noticia dice, si usted es de las personas que acostumbra comprar o vender artículos a través de redes sociales, preste mucha atención a la alerta que lanzaron las autoridades. El organismo de investigación judicial registra un aumento en las denuncias por estafas vinculadas a este tipo de ventas. En enero se presentaron 58 casos, mientras que en febrero la cifra ascendió a 89 y en marzo ya 98 denuncias. Yoxan Carvajal, que es el jefe de fraudes del OIJ, explicó que la forma de operar más utilizada por los timadores es enviar un comprobante falso de pago al vendedor. El otro timo consiste en que el delincuente anuncia la venta de un servicio o producto por redes sociales que indica que llegará con un mensajero y al final borra la fotografía de internet y nunca entrega el producto. Una de las recomendaciones que giran las autoridades es verificar los comprobantes de pagos y no entregar bienes hasta confirmar que se han hecho los depósitos o transferencias. He conocido casos muy cercanos por ejemplo una amiga estaba vendiendo un celular por medio de Facebook y le enviaron un comprobante de que ya le habían depositado en ese momento no tenía acceso a la banca en línea y entregó el celular y el comprobante era falso. Entonces algunas veces el OIJ lo que dice es que se da esto se entrega incluso el producto muchas personas no se alertan de eso. Igual otro caso de que ya estaba vendiendo un producto ya mayor precio lo que era un automóvil y le iban a enviar un adelanto la persona ya conocía bastante como de estos riesgos entonces solo estaba como esperando revisar el comprobante y evidentemente era falso y la persona resulta que estaba en la cárcel y era por medio de ahí que le estaba haciendo el fraude entonces siempre tener cuidado con esto no solo a la hora de publicar o ingresar a nuestras redes sino también a la hora de vender algún producto para no exponernos a estos ataques. Ahora vamos a ver algunos videos referentes al tema. Bueno, como antes de empezar con el video voy a hacer un comentario resulta que bueno, yo trabajo en un banco y da la casualidad que tengo que hacer los comprobantes de cuando hay transacciones como estas sospechosas y bueno es increíble la cantidad de veces que un cliente nos solicita un comprobante de pago porque él hizo la transacción y al otro cliente indica que nunca le llegó y al final de cuentas este el cliente que quiere recibir el dinero está haciendo la solicitud del por qué no le llegó y uno revisa y a nivel de sistema el comprobante que ellos indican pues nunca nunca fue realizado ellos tienen una no sé como una capacidad para editar los comprobantes y los hacen prácticamente perfectos entonces la única manera de darse cuenta es ya cuando el cliente que iba a recibir el dinero llega y solicita al banco que le mande el comprobante original y es ahí donde uno revisa y nunca se hizo la transacción entonces en estos casos hay que tener mucho 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 cuidado y esto el siguiente video habla un poco sobre sobre los cuidados que debe tener uno bueno a las personas que tienen hijos en mi caso no sobre con quien están chateando o hablando por por las redes sociales si bien es cierto hay cierto hay que mantener la la privacidad pero no sé hasta qué punto porque igual una persona menor de edad pues algunas otras personas la pueden engañar muy fácilmente entonces vamos a abrir el video me indican si están escuchando buenos días compañero no se le escucha el audio del video no se no se está escuchando no al menos la introducción no no se lo voy a escuchar ahorita no tampoco sigue sin escucharse no no un momento vamos a ver si la obra de youtube directamente no 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 Gracias. Suerte, Daniela. ¿Cómo sabe mi nombre? Las cartas me lo dijeron. ¿Y qué más dicen? Te llamas Daniela González y estudias en la secundaria número 2. Sí. Tienes cuatro mejores amigas. Tania, Carla, Regina y Mariana. Tus papás se llaman Roberto y María. ¿Cómo puedes saber eso solo con las cartas? El fin de semana pasado fuiste a la pesca con tu familia. Sales a las 2 de la secundaria. De ahí vas a tus clases de inglés sola. Y terminando vas a tu clase de danza. Llegas a tu casa a las 7 de la tarde. Es que esto no es posible. Pero hay algo más. ¿Te gusta un chico llamado Jorge? Lo conociste hace dos semanas. Ese te hizo muy gracioso y simpático. Platicas con él todas las noches. Y justo ahora ibas a encontrarte con él. Y ni tus amigas ni tus papás saben de él. ¿Cómo puedes saber eso? Lo sé porque yo soy Jorge. Tú me agregaste a Facebook. Y dejaste que entrara tu vida. Que conociera todo de ti. Que conociera tu familia. Tus amigos. Tus gustos. Tus horarios. Que conociera todo de ti. Entonces, como les estaba comentando, es importante siempre, pues, vigilar. Si bien no acosar a los hijos, ¿verdad? Pero sí vigilar y tener tal vez una transparencia de con quienes se están comunicando. Porque como se muestra aquí en el video, pues, es un video. Pero sí ocurren muchos casos en la vida real. Donde sucede esto. Y bueno, este otro es ya en lo que viene siendo, pues, ya personas grandes como nosotros, mayores de edad. Que igual muchas veces compartimos cosas y no nos damos cuenta de los peligros o cómo pueden ser usadas en nuestra contra. A la que viene siendo, pues, ya no nos damos cuenta de los peligros o nos damos cuenta de los peligros. Ajá, ajá. Un insectos. ¿Puedo ver? Un insecto en tu boca. ¿Puedo ver? Un insecto en tu boca. ¿Puedo ver? ¡Slavini, suave. Un auto. Un patrón. Un cenite. ¿Puedo ver? Un brindín. Juli de ****. Un boeiendes vida. Un tres o cuatro. Un tres de, dos son. ¿Qué es mi espiersa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra ventaja también son las denuncias sociales con alcance exponencial. Por lo general, es muy común ver, y más últimamente en Costa Rica, no sé, vemos muchas injusticias, muchos actos de corrupción, muchas cosas que generan, no sé, analizar más la vida y qué está pasando. Entonces, esto es una ventaja de la red social y se puede, tal vez, sacar lo bueno de eso y tratar de atacarlo de alguna manera. También, otra ventaja es que en las redes sociales hay un espacio muy favorable para la atención al cliente. Por ejemplo, es muy fácil, no sé, por ponerle un ejemplo, contactar a Alice y evacuar alguna duda por medio de Facebook, de Instagram. Es sumamente fácil, ¿verdad? Este, por ejemplo, no sé, cuando estamos con nuestra familia, no compartimos tanto como antes que no existían los dispositivos, digamos, tecnológicos. Pasamos mucho tiempo y hay estudios que lo indican que pasamos mucho, mucho tiempo de nuestro tiempo, tiempo libre en las redes sociales y esto es malo, no estamos aprovechando el tiempo. También, también, en las redes sociales hay unas ventajas que hay riesgos a la imagen personal. Podemos, por manera, o sea, por alguna publicación, algún pensamiento que nosotros publiquemos, podemos generar que la gente no lo tome de una manera como usted lo piensa. Entonces, eso está abierto a todo ese tipo de cosas y podría generar, no sé, un odio o algo por el estilo a su persona o ya sea alguna compañía. También hay peligros a la seguridad, estamos anuentes, no sé, tenemos todo publicado, por ejemplo, a veces tenemos que placas de automóviles, que tenemos fotos con familiares, fotos con niños y puede ser peligroso. Otra, también, otra, para ya ir cerrando, otra desventaja también son las críticas negativas en las redes sociales, aunque una, por ejemplo, una empresa siempre sea respetuosa y no esté involucrada con ninguna crisis, es imposible agradar a todos, entonces puede generar hating para la empresa o persona. Bueno, para ir concluyendo, en esencia estos espacios son recursos muy buenos o de gran aporte de comunicación que debemos explorar con responsabilidad. Las redes sociales nos pueden ser muy útiles, tanto para el uso personal o profesional como para el uso comercial. Bueno, ya para poner fin, ya, bueno, ya escuchamos y pusimos atención un poco a lo que, de lo que las redes sociales trata, a sus consecuencias y peligros, si las usamos mal, y ya depende de nosotros mismos usar bien o mal las redes sociales. Entonces, muchas gracias por la atención y por la asistencia. No sé si alguno tiene alguna consulta o algún comentario, puede hacerlo con todo gusto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar acá presentes, esperamos que la charla les haya sido de su agrado, y pues, sí, ahora en adelante tomar un poquito más de conciencia a todos, tal vez en lo que uno postea, que no se da cuenta que puede ser hasta riesgoso, ¿verdad? Entonces, muy buenos días a todos, hasta luego. Muchas gracias, buen día.